En su reciente viaje por Bolivia, Lucita Comunica nos dejó algo más que ver que su bigote desalineado, y es su nepe. Aquí la historia. En este viaje he orinado en tantas carreteras, amigos, y tiene algo mágico orinar contemplando vacas, naturaleza. Me costará trabajo volver a orinar en un baño normal, como un simple mortal. No hay tantas carreteras en ellos, y tienen vidas que ganar, de un baño de vacas, de un baño de vacas. Aquí estaré traje, yo no he oído ganar, a un baño normal, que un sapatito, y